Vamos a grabar, y listo. Bien, a ver, comenzaremos. Todo parece procesos inflamatorios. Lo que están viendo ustedes aquí es un apéndice secal que ha sido sacado por una maniobra quirúrgica actualmente pues con un diagnóstico de apendicitis aguda de una persona que tuvo todo el problema clínico, todos los síntomas y los signos de tener este proceso infeccioso intraabdominal. Entonces, están viendo acá, esta es la parte de la base que se nota como la pinza ha cortado, han clampado y han cortado. Esta es la parte distal de la péndice. Una característica que están viendo es que se ve matoso, es el material brillante que se ve en la superficie. Y esto está cubierto por serosa. Por eso cuando hay líquido se ve esta forma brillante cuando se toma una fotografía en medio en trasluz. La otra cosa que ven es que aquí hay en el meso del apéndice múltiples puntos hemorragicos. Eso traduce que hay un proceso evidentemente inflamatorio, hay edema, hay puntos de hemorragia. Lo otro que se ve acá en la superficie ya de la cerosa del apéndice misma que se está cubierto en todo esto, ven vasos sanguíneos muy prominentes. Entonces, el sistema vascular en la superficie del apéndice es bastante prominente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una congestión. ¿Correcto? Ahora, acá está señalando una flecha de acá que ve este material de acá. Una cosa media opaca gelatinosa, vamos a llamarlo así. Aquí, esta otra flecha que está más en la punta, está mostrando esta gira con esto que se parece a esto. ¿Qué cosa es esto? Es fibrina. O sea, ¿qué quiere decir? De que el proceso inflamatorio es agudo. Por la congestión, el edema, la microhemorragia que hay ahí de tipo petalial. La congestión que hay ahí y hay una fibrina que está en la superficie de la cerosa. ¿Qué quiere decir que hay un exudado? Hay un exudado. No solamente líquido ceroso, sino exudado. Todo eso indica que hay un proceso inflamatorio agudo. ¿Correcto? Y a eso se le llama apendicitis aguda. Lo que hay que ver acá es confirmar con la microscopía si efectivamente es eso. Que de repente uno puede decir, bueno, si es una mujer, podría yo estar en duda si esto es un apendicitis o no. Eso es lo que normalmente los cirujanos tienen que tener ese dilema cuando hay un dolor en la fosa ilíaca derecha. Una mujer de 20 años, 25 años, el dolor es intenso, pero no tiene fiebre, o una febrícula podría tener. Pero generalmente no. Y entran a operar pensando que es un apendicitis. Entonces cuando ve esto, dice el cirujano, pero tiene toda la pinta de apendicitis, pero puede que no lo sea. Entonces hace una... Tiene una duda existencial. Pero si no fuera... Problema de apendicitis. Solamente... Y ve que no tiene exudado. Es este. Que no tiene micro hemorragia. Que no está edematoso. No va a decir que es una apendicitis. No. No va a decir eso. ¿Correcto? Este es otro caso. Acá se cambia. Como ven ustedes. Ya no es el color normal. Aquí lo que se ve... Claro. No es... Es una... Una apendicitis que no está... Fresco. Fresco. Está ya un poco con formol. Pero igual. Tiene varias cosas para poder... Escribir. Primero la superficie de la apendicitis. La cerosa no está limpia. No está clara. No está transparente. Miren. Son las acas. Este es el borde quirúrgico. Va aquí. Esta es un... Correcto. Entonces... Estas zonas están muy opacas. Y aquí y aquí... Prominentemente opaco. Porque acá hay algo que está en la superficie. ¿Qué es ese algo? Fibrina. Ya vimos en el anterior. Había un poquito ahí. Que es mucho más. En estos sitios también debe ser fibrina. Por eso está todo opaco. Todo esto. Inclusive llega acá. Ese color blanquecino. Al tejido graso. Al meso del apéndice. Por acá. Ese es por un lado. Por otro lado el color. Aquí no solamente se ve estas zonas que parecen ser hemorrágicas. Sino mucho más oscuras. Parece ser efectivamente una hemorragia más difusa. Pero con este color negruzco del tejido. Usted ya sabe que un problema de necrosis puede presentarse así. Un color muy oscuro. Un color negruzco. Inclusive llega hasta acá. Esta zona de acá. El otro componente interesante es la grasa o el meso. Esta nodular. Que también está opaco. En toda esta zona de acá. Esta es otra apéndiceitis aguda. Pero esta es una penisitis aguda más grave que la anterior. Por el color negruzco. De toda esta zona. Aparte del hemorrágico. Esas cosas que tiene. Cuando el patólogo hace un estudio del apéndice. Por obligación. Tiene que hacer varios cortes. Este es un. Un pequeño depósito. Donde se va a cortar el apéndice. Y se van a poder esos pedacitos. Que van a ser estudiados. Al microscopio. Aquí a la derecha. Está la traducción. Ya al microscopio. Entonces. El patólogo. Cuando ve un apéndiceitis. Lo que va a hacer. Es cortar en forma. Longitudinal. La punta del hemis. ¿Para qué? Para ver. Esta es en la punta misma. Y este es el tercio medio. Prácticamente. Hasta acá. Va cortado por el medio. Al apéndice. Y había no ser la luz. Ese apéndice. ¿Qué contiene este apéndice? Sangre. De sangre. Está totalmente lleno. Seguramente. Se ha salido. O a veces queda así. Simplemente. Con coágulos de sangre. Y con una superficie. Cosa muy congestiva. El otro aspecto interesante. Es la pared. La pared está muy gruesa. Ya. Esto ayuda a decir. Bueno. Parece una apéndiceitis aguda. Efectivamente. Porque hasta la luz. O sea la parte interna de ese apéndice tiene hemorragio. Lo que no debía haber. Este es un corte transversal. Este es otro corte transversal. Este corte de acá es el más próxima. Donde estaba bien pegado. La. Clamp. De la. De. De. Del. El cirujano. Donde clampó. Ya. Y también se ve. La mucosa. Congestiva. Y con puntos de hemorragia. Esta es la parte del medio del apéndice. Vamos a hacer una corte más o menos si acuerda. Nada. Entonces esta es la parte más distal. Bungitudinal. Este es el corte transversal del medio. Este es el más próximo. Hemorragia. 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 Este es el meso. Un poco de meso también han sacado. Entonces aquí se nota muy nítido en este corte transversal. Que es la traducción en la histología. La sangre que está dentro de la luz. De la péndice. Aquí no se ve tanto. Y aquí tampoco. Esta ya un poco fuera de foco. Pero es la idea de los cambios que puede haber. En estas cosas. Ya. Entonces desde el punto de vista macroscópico. Uno dice que esa es una péndice aguda. Por eso hay que demostrarlo. Y la demostración. Es con la histología. Este es el primer corte histológico. El sitio donde está. Con sangre. Porque esta es la luz de la péndice aquí. Y aquí está la sangre. Esta es la mucosa de la péndice. Se ha quedado todavía conservado. Porque miren a este lado. A la derecha. Y miren a la izquierda. No hay mucosa. No hay mucosa. ¿Qué significa eso? Que se ha perdido. Erosionado la mucosa. Ustedes saben. Eso les habrán dicho ya en la teoría. Que el causante. De una apéndicitis aguda. ¿Quién es? Es un elemento. Que se ha quedado. Se ha metido dentro del apéndice. Se le llama coprolito. Ustedes buscan. ¿Qué cosa es un coprolito? Que presiona. Es como cálculo. Que presiona. La mucosa. De la péndice. Y al presionar. Lo daña. Y basta con que una sola célula se dañe para que esa superficie, posa de la péndice, se exponga sin epitelio de barrera, como barrera. Se exponga a los agentes bacterianos que normalmente hay en toda la superficie y en toda la luz kolónica. Y basta con esa célula dañada para que por ahí entre una bacteria y haga la resta inflamatoria aguda. Ese es el causante de una apéndicitis aguda. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha sucedido? Entró y comenzó a expandirse toda la inflamación. Comenzó a entrar las bacterias. Comenzó a haber hemorragia. Y comenzó a haber gran cantidad de respuesta inflamatoria aguda. Aquí está. Todo esto es. Típicamente, todos los elementos que entran en una inflamación aguda. Vuelvo a repetir, es como una isla que ha quedado ahí, porque a este lado también hay hemorragia. Hay toda la idea de que ha estudiado leucocitario. La erosión en la superficie de la apéndice. Este es un corte que está un poco más alejado del sitio. Un poco más alejado, no más. Esto tampoco, un montón. Porque va abarcando, va extendiéndose horizontalmente toda la lesión. Claro, y verticalmente. De las dos formas, vertical y horizontal. Así crece el proceso infeccioso, inflamatorio. Entonces, esto está a un costado. Y se ve la cantidad de células inflamatorias que están en la mucosa. Acá, y en su mucosa, que es todo esto de acá. No sabemos más abajo. Aquí todavía está conservado los epitelios, la apéndice. Porque esas opciones que le mostré, son las que están más cerca al sitio de donde pensó. Este es otro corte para que vean si la casta la sumu cosa. Esta es la muscular propia. Esta es la cerosa. Rekla. Y aquí en la muscular propia se ve estos niðos de celúas. Y aquí en la forma difusa. Se ve. Todo esto se ve. Este es músculo y entre las fibras musculares se ve las células inflamatorias. Entonces. ¿En qué momento le vamos a decir que esta es una penícitis aguda? Cuando vemos en el transcurso, en el trayecto de la evolución de este, este apéndice. Que primero se afecta a la superficie mucosa. Después la sumucosa. Y después la muscular propia. Cuando encontramos polimórfiares a otras células inflamatorias agudas como veja acá. Y aquí en la muscular propia ya podemos decir que efectivamente es una penícitis aguda. Ya. Así tiene que ser. Este otro más todavía. Justo este es el que está debajo de toda la lesión principal, la zona principal. Aquí está la cerosa. Aquí está. Y está siendo invadida por estas células que son del exudado leucocitario. Esto es la barrera que está sosteniendo todavía para que no haya una apendicitis. Que pueda dañar la cerosa. Cuando daña la cerosa, cuando se rompe la cerosa, ¿qué va a suceder? Que todo el exudado, toda la inflamación aguda, ¿dónde se va a ir? Hacia la cavidad. A veces no es necesario que rompa. Simplemente va a meterse, va a infelcarse por todas las capas y se va a salir el exudado. Y junto con ello sale la bacteria que causó todo esto. Va a producir, ¿qué cosa? La perititis. Esa es la secuencia. Entonces, esta es una apendicitis aguda. Se ha comprometido hasta la cerosa. Se ha causado hemorragia, como ven acá. Y en una de las láminas macroscópicas, esto es una apendicitis aguda. Con necrosis e intestino. Algunos le llaman también, los cirujanos, sangrenada. ¿Ya? Sangrenada. El agente etiológico, ya les dije, es un agente bacteriano patógeno que normalmente se encuentra en los restos fecales de la persona. El tubo digestivo siempre está. Por eso lo que hay que hacer es cuidar muchísimo la mucosa de los intestinos. Para que no se arrogan. Este otro caso. Vamos a suponer la suposición, como para que ustedes tengan un correlato en continuidad. Este paciente que tuvo la apendicitis se rompió la cerosa, se rompió la pared del apéndice. A eso se le llama apendicitis aguda perforada. Este tipo de apendicitis va a producir inevitablemente una peonitis. que si es en corto tiempo mejor para resolver el problema, puede que el cirujano entra lo más rápido posible para arreglar las cosas. Lamentablemente en cirugía, en emergencia en los hospitales. Tenemos casos en cuáles llega un paciente con el típico dolor de la fosiliaca derecha y una serie de maniobras clínicas que le tienen que hacer. Y le diagnostican que tiene una apendicitis aguda. Lo van a hacer su ecografía y su hemograma, todas esas cosas. Y está listo para ser operado. Entonces dicen ya entramos a sala de operaciones. Y que resulta que a las dos de la mañana hay un cirujano Esa es una de las versiones, ¿no? Un cirujano que está operando que se está demorando y no hay otra sala de operaciones. Solo hay una. Porque la otra que también tienen está en esterilización porque hace un día hubo uno que se contaminó la sala. Entonces tienen que esperar. El paciente tiene que esperar. Se demoró ocho horas. Dijo, ya terminé. Me voy porque ya acabó mi turno y tiene que venir el otro. Y el otro, mientras piense, cambia y llega. Esperemos que llegue temprano. Va a revisar la historia y dice No, le hagan otra radiografía porque parece que estaba un poco mal y de repente tiene un hilo paralítico. O sea, es una consecuencia de un problema infeccioso. Seis horas más. Al final, desde que llegó hasta que lo operaron son doce horas. Cuando le preguntan ¿Y cuándo tuviste dolor? ¿Cuándo tuviste los primeros indicios que tenía? Es un problema abdominal. Le dice Casi diez horas atrás. En total casi veinticuatro veinte horas. Veintidós horas. Veinticuatro horas. Entonces, evidentemente el proceso infeccioso avanza. No se va a quedar estático a esperar a que el cirujano tenga la voluntad para que lo operen. Eso va a avanzar. Y si al principio fue una apendicitis aguda leve pasó a ser moderada pasó a ser severa pasó a ser ganguenada como la vimos en esa en la apendicitis negra pasó a ser perforada y acepta el perito el cirujano cuando entra y dice ¡Uh! pero te está lleno de el abdomen entonces comienza a sacar el abdomen y lo primero que tiene que hacer es que comienza a limpiar el perito negro la cavidad con cantidades de litro de suero entonces es la costumbre lave que te lave lave que te lave porque es el circo ya puede estar seis horas haciendo esa cuestión al final dice bueno terminé ya y el paciente como es joven tiene la chance de poder recuperarse porque ya puede entrar a una sepsis ustedes ya saben que es una sepsis bueno se recupera esa persona y después de seis meses que ya está recuperado comienza otra vez a tener fiebre y dice ¿por qué? fiebre fiebre intensa le baja vuelve a tener y así en las cosas de veinticuatro horas varios fiebre y comienza y comienza a tener dolor abdominal al hospital tenemos remedio que ir ahí y allí le dicen uy pero de repente tiene unos un problema y ha hecho deposiciones en el último no hace hace cuarenta y ocho horas que no no hace deposición así se obstruyó de repente se obstruyó la mala operación no no es tanto eso es porque puede haber bridas esas famosas bridas interabdominales por respuesta de la serosa peritoneal al proceso infeccioso de la peritonitis entonces el clínico dice bueno eso puede ser pero no tiene un dolor tan intenso como puede llegar a esa cuestión entonces vamos a pedirle una ecografía ahora está de moda la ecografía felizmente ayuda bastante entonces cuando hacen la ecografía encuentran como que si tuviera una masa dentro del abdomen uy ahí hay un mordis una masa está ahí no lo vieron cuando lo miraron anteriormente no es grande es grande cuando comienza a tener el hernista que lo está manejando dice bueno tiene fiebre tiene picos tiene una masa según la ecografía tiene dolor abdominal y lo operaron hace seis meses y a veces es un absceso vean la deducción que se hace entonces tiene que llamar al cirujano que da más remedio ya entra el cirujano a operar y encuentra claramente el epíplon está empastado como lo que están viendo ahí en la radiografía en la fotografía toda esta zona el epíplon es grande estamos viendo un extremo distal del el epíplon es esto y aquí se ve esto es una blanquecina opaca bien delito acá con tejido con material ceroso que está ahí exudando esto debe ser un problema claro una cosa es un proceso inflamatorio agudo otra cosa es un absceso tiene que saber la diferencia aquí está bien delimitado acá se nota la pared acá no tanto porque debe ser por el corte que está mal orientado pero está bien delimitado después aquí son las más opacas edema y debe ser de fibrina pero esto está bien delimitado esta zona vecina con cantidad de líquido en esta zona entonces ¿qué hace para confirmar esto? lo mandan pues donde el patólogo para ver qué cosa es eso pero la sospecha evidentemente es un absceso ahí está lo que están viendo es la respuesta de dos tipos la grasa que ya ustedes conocen es lo que solamente debería haber en el epiplón porque el epiplón es puro tejido adiposo ¿no es cierto? con sus cepos organizados pero aquí tienen esto estas bandas estos fuentes gruesos que van delimitando al tejido adiposo es la respuesta fibrosa cicatricial que ahí ha habido un proceso inflamatorio agudo ha habido asado y lo que estamos viendo es la cicatriz o sea la reparación con tejido fibroso pero si ustedes ven bien aquí abajo a la izquierda acá no se reconoce que hay un proceso de fibrosis más bien hay cantidad de células cantidad de células acá entonces por acá ya por este lado ya se ha seguido entrando acá porque esto más o menos está delimitado así por este tejido reparativo está delimitado esta es la parte interna de ese obseso ya más o menos están deduciendo como es un obseso entonces este contenido de ese obseso es esto cantidad de elementos inflamatorios principalmente polimorfonucleares diferentes diferentes fases están viables y otros ya con necrosis puede haber linfocitos ya puede haber macrófagos hay abundantes cófagos también puede haber algunas células plasmáticas puede haber algunos eosinófilos pero predominantemente es polimorfonucleares con detritus celular pero para decir obseso tiene que haber una particularidad si no no es obseso lo que les he dicho es una inflamación aguda pero para que se convierte eso en obseso ya les dije tiene que tener una delimitación o sea como una especie de una cápsula tiene que haber esto ¿qué es eso? un vaso sanguíneo un capilar ¿ya? hay otro otro estos son las blanquecinas que ven acá es un problema de defecto de técnica de hacer esta esta lámina no debe estar junto no debe haber espacios ese es un artefacto eso ni se cuenta ni se nombra pero hay un detalle acá bienes ante uno se pregunta y o sea haciendo la secuencia con lo que vimos en antes de ese paciente de medicina aguda porque este es el mismo paciente uno se pregunta y cómo es que después de seis meses vuelve a tener un proceso de ese tipo porque la respuesta inflamatoria aguda y todo eso es de la infección ¿cómo es que pero vean ustedes aquí abajo a la izquierda en el ángulo esta cosa no es una mancha cualquiera no esto es un gránulo con azufre y qué es tactinomises bueno volvamos a este o sea a esta zona y este es tactinomises es el responsable de la respuesta inflamatoria como llegó en la perforación sino que ha ido creciendo de a poquito y ahí está el tratamiento le le funcionó al principio pero después ya no y siguió creciendo correcto y aquí está esta parte lo vamos a ver acá donde está el capilar hay otro es la característica de un absceso y el resto acá de polimorfónucleares abundantes macrófagos y unos que otros linfocitos y algunos muy más esgaso celulamática ese es un absceso el agente etiológico en este caso es el sinomises que estaba ahí y ha hecho la respuesta inflamatoria aguda pero como ha estado bien delitado como encapsulado a eso se le llama un absceso puede estar en este caso hemos hecho la secuencia de una primera causa que ha sido la peritonitis y la peritonitis debido a la pendicitis aguda perforado puede ser este absceso puede estar pues en varios órganos a por si acaso no es exclusivo de ahí puede estar en el pulmón en el hígado en el vaso en el riñón en cualquier sitio y tiene esa característica bien otro caso ya conocen una endoscopía no es cierto ya vamos a dejar tranquilo a este otro paciente por el momento y vamos a ver otro este va porque tiene dolor abdominal está estresado joven es un alumno de la RICI y que no puede no le deja hacer no le deja estudiar le duele le fastidia y cuando come le calma pero al poco rato otra vez la misma entonces va donde el endoscopista o el cirujano el gastroenterólogo mejor él dice bueno no vamos a perder el tiempo de frente vamos a mandarle a hacerle la endoscopia se encuentra este un poco granular la superficie de la mucosa gasta un poco granular algunas zonas más pálidas y otras un poco congestivas que no es mucho bueno aquí parece que tuviera un poco de congestión un poco de este pero nada más es más estrés que otra cosa pero le saca su biopsia por si acaso siempre sacan biopsia porque puede que en algún sitio esté un poco más congestivo y esas cosas pero este es otro caso es el mismo este sí tiene mucho más problemas de dolor de molestia inclusive dice que ha hecho de posiciones oscuras como brea se le hace la endoscopia y el endoscopista el gastroenterólogo encuentra pues esta mucosa gastriculina todo rojo como ven ahí rojo y con pequeños puntos de hemorragia esta es una gastritis aguda va a sacar la biopsia y va a este mandarlo al patólogo para que lo estudie pero claro el endoscopista ya sabe más o menos qué hacer en la anterior en este una posibilidad que sea el helicobal que esté causándole esto está acompañado del estrés y todas esas cosas porque bueno está asustado este dice le voy a sacar la biopsia porque aparte de lo que puede haber la cosa aguda como se ve acá y de repente pues es un que se fue a a a intoxicarse se tomó cualquier cantidad de alcohol y hace un problema de una gastritis aguda severa no es que se haya suicidado no es que para suicidarse porque ese es otro tipo de material químico tóxico que no se ve así y le sacan la biopsia pero el tratamiento va a ser un poco diferente en este y en este porque es una cosa más aguda y le va a dar tratamiento de reposo a su sagaste el otro que no sea tanto porque no está tan dañado como este otro entonces en la biopsia que se va a ver aquí están ustedes viendo ya me imagino se están acordando del estómago este es el epitelio de la superficie suprafobial este es la invaginación este es otro este es otro este es igualmente un poco más abajo este es un poco más abajo y más abajo porque estos de aquí son glándulas estas son las invaginaciones este viene así por lo tortuoso que se ve no parece que fuera pero es la misma la misma invaginación del epitelio superficial que viene hasta acá y hasta acá abajo pero aquí ya se ve algo a dos detalles interesantes uno aquí hay matíes aquí parece que estuviera dentro del vaso sanguíneo o sea congestión aquí hay uno que otro que está afuera microhemorragia lo mínimo es eso microhemorragia ese es uno dos si ustedes bien bajan viendo esto esta invaginación del epitelio superficial aquí van a encontrar estos restos y aquí esto de acá vamos a poner un poquito mayor aumento ya para que lo noten mejor ven por acá y aquí esto de acá y este de acá es un neutrófilo tiene segmentado acá igual es un polimórfo nuclear si uno viene por acá parecería que aquí hubiera una cosa así parecida bueno dejémoslo por acá y acá hay otro ven ven aquí hay detritos parece aquí también detritos aquí también es sutil ¿no es cierto? y si uno ve aquí cerca al epitelio este en la lámina propia también se ve uno y otro son detritos inclusive acá en este lado a la derecha vamos a ver el mayor aumento este es otro donde se ve un acumulolinfoide estos son linfocitos estos son linfocitos y nada más entonces tenemos en la primera lámina donde ha habido microhemorragia donde ha habido polimorfos nucleares que están atacando al epitelio de la de la de la de la superficie a las células de la superficie y en otro lado hay acúmulo linfo estas son glándulas como ven acá hay glándulas principales o sea que estamos entre más o menos entrando al cuerpo y el andro otro este es la superficie que aquí encima está la luz allá entonces estamos en la superficie del estómago ahí está las irregularidades del epitelio la superficie irregular digo porque son así porque son así y esas cosas esta es la imaginación que hemos visto más abajo y parecería que no estaba en orden ¿cierto? hay congestión estos dos que parece que estuvieran fuera ya del vaso sanguíneo es una microhemorragia pero acá nos están enseñando con la flecha algunas cosas y a este aumento no vemos ni hostia no hay 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 algo que nos le apreció vamos a el mayor aumento a ver si algo se ve bueno parecería si hay uno más ah bueno si acá aquí aquí esto miren estas estructuras este es alargadito encurvado acá también acá es un no tan largo pero pequeño cortito aquí se ve también acá aquí también se ve esto donde está el puntero aquí también se ven sueltos aquí la otra flecha se ve también a este lamentoso encurvado no tan largo este también se va recto entonces cuando uno ve hay que hacer una correlación adecuada cuando uno ve esto en una mucosa que hay congestión puede haber microhemorragia o puede que no haya tanto tampoco ya los síntomas van a estar relacionados pasa tanto daño o no tanto pero si va a haber síntomas en la biopsia vemos la inflamación aguda de polimorfiares que están atacando el epitelio están metiéndose en el epitelio hay acumulolinfoide y después en la superficie del del estómago en la superficie de este epitelio o pozo porque este es el que cubre este epitelio cubre toda la superficie del estómago vemos estas estructuras pequeñas cortas algunas un poquito más largas que son a las justas viendo y hay que ponerle mayor aumento para ver esto es helicobacter ya ustedes se acuerdan cuánto mide un helicobacter ¿no es cierto? y ahí está claro un arma que tiene el patólogo para decir si es helicobacter o no puede ser un patólogo chivolo recién porque comienza y dice que acá pucha aparece y no cuando uno es de mi edad dice ese es helicobacter agajón no hay vuelta que darle él dice no voy a confirmar si es cierto ¿qué le hace? coloraciones esta es una coloración de plata por el color marrón que se ve no se detalla las células porque no sirve para las células sirve para que las estructuras que se van a colorear con esta coloración de patentes el warting starry así se llama eso lo revisan en el libro está en el robbins colorea de negro las estructuras que uno quiere edificar y ahí está estos filamentos son cortos son cortos y de cuánto será pues este cinco micras cuatro micras nada más de largo de tres micras promedio miden estos aquí están amontonados cuantos unos que otros este otro de abajo es otra coloración de plata metaminada no plata metaminada no estoy hablando esta es una coloración metacromática me parece que es de hueso aquí también está es tan nítido como el de plata el de plata es el mejor acá se ve pero como han visto con el H también se ve entonces esto es una gastritis aguda por helicobacter ¿quién le da lo agudo? eso es importante para que fíjense ustedes la cuestión el agudo lo da esto estos polimorfos nucleares que están atacando a las células porque el helicobacter está aquí en la superficie eso no se mete creo que hay un trabajo muy interesante que he encontrado con esto química que el helicobacter se puede meter entre las células en el citoplasma sino entre las células el epitelio que cubre que son parte del epitelio superficial aquí las rajaduras se puede meter entonces hace una respuesta de inflamación aguda debe ser uno de esos helicobacter que tienen un que son más patógenos son el estimulan la respuesta del huésped y hacen esto por eso se le llama gastritis aguda porque si yo encuentro esto nada más es un acúmulo linfoide eso es crónico cierto eso ya ustedes saben pues ya nada más decirles esto puede ser también respuesta del helicobacter claro una presencia del helicobacter crónico puede dar esto pero la cantidad del helicobacter es menos no se ve tan fácil o en este no necesita un helache simplemente poner más aumento al microscopio para ver eso correcto bien este otro esto es un epipro vamos a hacer un breve relato de una historia que no es raro nosotros somos es como una especie de patrimonio cultural que tenemos no cultural no patrimonio este bueno si pues porque es un elemento material que está acá dentro de nuestro país por ancestros es historia una persona un paciente que llega al hospital más o menos 45 años 50 años que hace 20 años fue tratado por tuberculosis lo tratan se recuperó completamente pero resulta pues que tienen malas condiciones me refiero a condiciones económicas pero se parece a muchos de lo que ahora está sucediendo con esta cuestión que nos han desgraciado la la economía cuántos estarán en esta cuestión y comienza a tener dolor abdominal malestar dolor abdominal una febrícula y esas cosas va donde el médico lo primero que hace es averiguar qué es lo que tiene y esas cosas dice bueno puede ser una gastritis puede ser una cosa cual cosa le da su tratamiento asintomático para el malestar un poco de febrita de que tengamos una infección intestinal cosas de ese tipo le da su antibiótico y cosas y le calma le calma aunque parezca mentira le calma pero después de dos semanas tres semanas vuelve otra vez a tener eso y así se pasa con el médico dándole vueltas por las puras alberjas un mes dos meses hasta que al final dice no sabe nada y se va a otro médico así es la vida así es la realidad entonces puede estar dando vueltas por dos tres a veces estas cosas son así muy sutiles abigarrados y bueno uno de ellos el último dice vamos a hacerle una ecografía anda a hacerle ecografía y encuentra que en el abdomen hay unas lesiones medias nodulares medias opacas que no no está muy claro entonces ya se ve que la cosa está peor tiene ya asitis ustedes saben qué cosa es asitis y cada vez está más bajando de peso hacen una radiografía en todo nivel porque ya lo hospitaliza y no tiene nada en ningún sitio pero solamente en la parte abdominal así que dice bueno vamos a hacerle la interconsulta al cirujano para ver qué cosa es lo que tiene ahí de repente ese es un problema serio el cirujano y ve pues que el epiplón este es el epiplón tiene estos nódulos múltiples nódulos pequeños y grandes es así raro esto parece un tumor lo primero que se les ocurre porque es por frecuencia también un linfo y saca pues y uno de estos el más grande encuentra es así o corta que no está corto por el medio ese ganglio encuentra que tiene estas zonas blanquecinas aquí más irregular este es un poco más grande y otras pequeñas es un nódulo franquecino cremoso parece los de la U otro ganglio lo disecaron totalmente y se ve esa zona en la corte es un corte también del ganglio zonas blanquecinas porque lo normal ves el ganglio es esto este es lo normal es el color normal pero aquí ve estas zonas blanquecinas geográfico nódulos nódulos estos son pequeños que pueden estar confluyendo después y se forma todo esto cuando uno ve esto lo dice ah bueno esto parece una lesión infecciosa en el ganglio ahí está acá acá están ustedes viendo dos cosas importantes primero que es un ganglio que se nota que hay tejido linfoide estos son parecen módulos linfoides pero que no están bien formados por si acaso no es un típico folículo linfoide por eso estoy diciendo ódulos linfoides porque no está tan nítido como un folículo linfoide bien definido en un ganglio linfático y estas zonas rosadas en geográfico se les llama regulares todo esto acá es es lo que es las zonas blanquecinas o cremosas que han estado bien ahí en la macroscopía sí o geográfico vamos a pasarlo para que lo vean estos estos así geográfico necrosis un ganglio necrótico uno puede decir entonces uno tiene que comenzar a revisar entonces uno va a bajar a este en la zona de la necrosis y la zona de las células acá donde quiera pero en ese intermedio acá en este intermedio ahí está la zona de la necrosis en este la zona donde todavía se veía cantidad de células pero ¿qué se ve acá? cantidad de células pero no son linfocitos si ustedes se dan cuenta no son linfocitos son más grandes más pálidos un nucleolo como si fueran células celiales núcleos de células epiteliales el citoprama parece que es grande medio en herradura medio en herradura como si fueran células epiteliales en un contexto donde se ve necrosis y estas células que parecen células epiteliales yo le llamo células epitelioides por lo tanto ¿qué sería esta zona? un granuloma si yo veo el contexto digo esto de acá es un granuloma porque todos estos bordes se van a aparecer entonces la parte central está la necrosis y esto de acá es el granuloma y más afuera están los linfocitos los más chiquititos los más oscuro granuloma por alejo todos los granulomas son redonditos bien acá hay otro y esto es el granuloma a las células epitelioides ahora claro no veo las células pero ya ya lo asumo ¿no? pero mejor tengo que ver esto para decir si son células epitelioides todo lo pequeño y todo el resto de acá es lo que ustedes en histología han llamado ariorexis el trito celular la necrosis la necrosis las células epitelioides y más afuera están los linfocitos ¿qué es eso? granuloma en el contexto que yo les he dado lo más probable es que esto sea granuloma tuberculosis entonces ustedes se van a acordar de su seminario como viernes ya dieron seminario me imagino que ya tuvieron el seminario de tuberculosis pulmonar pero ustedes dirán pero esto no es en el pulmón pero ¿qué importa? pues el granuloma es en todos lados la misma vaina es igualito lo dirán ustedes pero en la radiografía no tuvo nada no pues no tuvo nada ya no ¿por qué? porque esta es un una tuberculosis secundaria se vuelven a a revisar todo lo que han hecho en el seminario y cómo es una tuberculosis secundaria ¿ya? pregunto ¿esto es una tuberculosis miliar? a ver ¿qué me responde? ahí con el chat no más no necesitan hablar dígame dos palabras ¿sí o no? ¿qué más? así no puede ser ese es el problema de estar ahí entre ustedes en su casa y en mi casa de frente ya les hubiera puesto no ¿qué entusiasta? bueno lean a miren esto por ejemplo el chiquito ¿qué es típicamente un granuloma porque está formado por estas células epitelioides? éste no tiene no tiene necrosis casiosa no tiene no hay necrosis acá es un granuloma porque está formado por células epitelioides ¿hay células gigantes? no no importa pero está formado por células epitelioides y tiene la estructura de un granulón entran los linfocitos por ahí dando vueltas que no son muchos tampoco ¿dónde debe dónde debe estar éste pequeño? no ve el contexto tú debes estar por acá por acá chiquito por acá de repente canuloma listo entonces etiología es tuberculosis pero aquí ha faltado ponerle una foto del vacilo pero eso ya lo asumimos porque eso lo hemos la característica histológica de esto es que sea un granuloma porque estas lesiones que están ustedes viendo acá son lesiones que nosotros decimos que es un granuloma y tenemos que hacerle coloraciones no porque queremos encontrar al vacilo porque el vacilo debe estar ahí sino que por la objetividad de un diagnóstico justo ayer estaba en una en el seminario lo que uno tiene que aprender y ustedes aprendan también que las cosas se se describen de lo que se ve no de lo que se supone es si acaso entonces nosotros en patología hacemos oraciones con Sil Nielsen que se lo habrán visto en su seminario o si no este con coloraciones con flores serina que también se puede identificar y se ve directo el vacilo a veces no se ve y viene lo importante lo interesante de la importancia de tener una historia clínica este paciente tuvo tuberculosis bien este otro miren este es un niñito moreno vive este jugando porque todavía no va al colegio y se nota que es un muchachito todavía y se va a jugar y tranquilamente está en esa condición un poco de grido y a su mamá le dice un día tengo acá unos bultos que me están creciendo pero no más no le fastidia tanto y sigue jugando va a su colegio primaria y no hay mayor cosa pues la mamá lo examina y efectivamente tiene esto tiene esto y aquí inclusive aquí parecería que hubiera otro bueno esta es la más importante de estos tres e inclusive este es como si la piel hubiera abierto se llama fístula ahora es un niño moreno que vive en la selva entonces ¿dónde hay morenos que viven en la selva? ustedes buscan el país selva baja por si acaso y que tiene esa clínica pero le ha ido creciendo y ha hecho esa lesión fistulosa ya la mamá se preocupa y va donde el médico va a su centro de salud que tiene por ahí parece que fuera algo que está creciendo y está haciendo daño hasta la piel pero de repente ese es un gallo linfático también y hay que que se ha comunicado con la piel y está haciendo esa fistula este es otro que está justo a través de la cadena gallina retroauricular y aquí hay otro que es de la cadena cervical son gallo dice y vuelve a quedar no tiene muchos síntomas simplemente un poquito de dolor de molestia pero después no hay mayor cosa y le saca va donde la unión más grande lo deriva y sacan el gallo y es este han cortado por si acaso el gallo han cortado han sacado del más grande y resulta que no solamente era un gallo sino eran dos es uno que es este de acá y este es otro pequeño lo que pasa es que se han fusionado esto está al revés por eso se ve desde el pequeño que era parte de este y este parte de este blanquecino todo blanquecino de superficie irregular multinodular como ven acá multinodular multinodular multinódulos pequeñitos aquí también se nota nódulos 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 aquí parece que fueran más grandes que fueran más grandes esos nódulos y la otra característica es que la cápsula lo ha roto en la cápsula del gallo lo ha roto y parecería aquí parecería que estuviera ya comprometido el tejido blando pegado al gallo es por eso que pueden hacer fístula como ya lo ha roto y la otra característica es que la consistencia está aumentada es dura la consistencia dura aquí no mal blancquecino como ven acá parece necrosis claro pero la consistencia es muy dura leñosa como le dicen algunos a la microscopía porque eso hay que cortar claro que ya con esa historia ustedes también ya deben tener una idea clara es importantísimo en una historia clínica siempre existe varios datos en la filiación la ocupación de donde viene en la edad donde nació antecedentes tiene cosas de ese tipo y ya con eso se arma y después la historia clínica que tiene que hacerse eso es la secuencia natural que van a ser me imagino en otro otro ciclo si no están haciéndolo ahora el corte se ve eso se ve en la macroscopía múltiples nódulos no es imaginación es cuestión de identificación a veces a veces el patólogo a veces el patólogo tiene imaginación abundante pero en estos casos no es no es necesario aquí se ve múltiples nódulos pequeños pequeños chiquitos unos más un poquito más grandes estos más oscuros que son restos de folículos linfoides más aumento se supone que están viendo al microscopio aumentan más y se ve múltiples nódulos estos nódulos que contienen estas células muy nítidos no es cierto que son células gigantes multinucleadas no puede decir tuberculosis bueno tuberculosis puede producir así también pero claro con cantidad de células gigantes es un poco raro pero no sería tampoco para excluirlo así así en todo caso más diplomáticamente uno diría esta es una lesión granulomatosa estos son granulomas hay uno una célula gigante y está rodeado por linfocitos y hay células epitiloides que son granulomas implementar ¿no es cierto? ¿no es cierto? ya y uno de esos a mayor aumento un títido granuloma que evita las células helioides hay linfocitos que se han metido y esta es la célula gigante y dentro de esta célula gigante hay dos estructuras los dos tienen un algo en la parte central un núcleo más un núcleo más rojo pero los dos tienen la misma característica y este inclusive vamos a poner a mayor aumento ¿eh? ¿mítido? más claro no puede ser ¿eh? tiene como unas pequeñas yemas en la superficie este también sino que se ha desprendido ¿eh? y este es un hongo ya ustedes saben eso lo han visto en parasitología es característico de la selva en Latinoamérica los más famosos con esto son en Brasil Perú Colombia Venezuela Bolivia los ecuatorianos también dicen aunque tienen un poco de selva no pueden tener ya gastomicosis sudamericana oracocidioides brasiliensis ¿cierto? esos son los nombres ahí está la etiología es ese ¿cómo entró? la pregunta ¿cómo entró? de aérea el polvo seco cuando uno camina se levanta eso lo aspira y se dio por la vía respiratoria o la boca la blastomicosis hemos encontrado en una en un caso muy interesante hace algunos años hemos visto en la vesícula biliar ¿cómo llegó ahí? normalmente pues ahí en pulmón en la boca en todo lo que son los ganglios en la nariz o sea la vía aérea superior la vía digestiva superior y los ganglios porque por ahí pues les saben que ulcera la boca o lesiona el pulmón y entra por el linfático y llega hasta el ganglio esa es la forma es el recorrido que hacen hacen fístulas esa es una cosa muy característica hacen fístulas hacia la parte externa he visto pacientes que han entrado hacia la piel o mejor dicho al ganglio linfático han corrido por el linfático axilar por ejemplo desde la a nivel del tórax y se han metido por ahí a los ganglios y de ahí han hecho fístulas hacia el arte externo varias fístulas tenía un paciente eso es es crónico eso se ve así porque hacen esta lesión granulomatosa hay que bajar esto otro pequeñito granulomita aquí debe haber otro claro es un granuloma donde más parece ser el célula gigante en un pie sola como si estuviera perdido ahí buscando dónde está el granuloma y se quede ahí está y dentro de este está el parásito ve acá o el hongo es parásito el hongo unicelular invasivo otro granuloma también y este una célula gigante que tiene el hongo metido es una es una célula gigante este esos como ritos que comienzan a ladrar chiquitito pero rabioso y ahí también este se lo ha comido a una tremenda tremendo a un tremendo así pues vamos a ver un mayor aumento ahí está claro este no tiene las yemas podría uno confundirlo un ratito un ratito un ratito podría uno confundirlo con quien con otro hongo unicelular invasivo también pero si yo tengo el otro que les he mostrado y dentro de la misma laminal y ahí este no voy a decir pues que son dos hongos no este perdió sus yemas eso es todo hay más es el mismo es el mismo aquí para terminar simplemente es para mostrarles este es uno de una especie de cultivo en la cual se ve el hongo principal el unicelular y aquí están las yemas como se van desprendiendo y este es con coloración de plata este es simplemente con una coloración cromática y este sí con coloración de plata donde se ve las yemas muy nítidas y que se van desprendiendo también típico en lo que le llaman rueda de timón de barco era pues rueda de timón de barco antiguo muy bien y el último vamos a volver para seguir la secuencia final ese pobre paciente tuvo su apendicitis aguda y que no lo trataron a tiempo después de la segunda operación donde le sacaron el apiplon por el absceso que tenía y todo el cirujano estaba apurado hizo todo rápido la cosa porque dice bueno ahí está está fácil lo sacó y ya está pero el paciente regresó después de más o menos un año igual con la misma molestia es el mismo problema que tenía a nivel abdominal y le volvieron a decir que era consecuencia de su tritonitis que ha tenido por si acaso eso es factible eso es cierto pero no solo pero no es no es que todos los pacientes vayan a tener así algunos son más resistentes a tener bridas y otros muy fácilmente tienen bridas porque el problema básico de una peritonitis son las bridas las bridas que son son tiras tejido fibroso que van de un lado a otro la cerosa este visceral porque es la respuesta inflamatoria de reparación en la reparación después de una inflamación severa que ha tenido hacen esas cosas algunos lo hacen otros no otros son peores todavía o sea es una vaina por eso es preferible evitar una panitis entonces volvieron a buscarle la posibilidad de esa pero clínicamente no encajaba le mandaron a hacer su ecografía y encuentran un tumor encuentran un tumor ahí hay un tumor y otra vez dice un obseso porque es factible es factible a veces hay pacientes que han entrado tres cuatro veces porque otro obseso aparece saben en la cavidad peritoneal pero hay recovecos por todos lados porque está la vísceras el intestino delgado enrollado ahí está el abs está el hígado está el vaso está el páncreas está si es mujer está el útero esas cuestiones o sea no es fácil entonces pero el ecografista dice este es un nódulo bien delimitado puede ser un obseso muy duro muy consciente eso no parece porque generalmente los obsesos tienen contenido no es líquido medio semilíquido este no dice este es más duro medio extraño entonces mandan al cirujano el cirujano mira eso y dice ya pues hay que volver a entrar entran y sacan esto estaba pegado en el meso del colon el colon sigmoides lo sacan ahí está lo sacan completo cuando llega la patología el patólogo hace un corte y que encuentra miren toda esta cosa entre blanquecino y cremoso apestoso que no debe estar donde está y una cavidad quística porque esto que ven acá es un quiste es había cuando el patólogo cortó salió una secreción media cerosa ya habían dos 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 cosas una zona sólida como este y otra contenido líquido eso no lo vio el ecografista esto estaba seguramente más parecido acá se ve mejor esta es la capa superficial la cápsula digamos así ya de todo este pequeño cuando el patólogo comenzó a agarrar esto con la pinza para sacar comenzó a sacar lo que resulta que salía como si fuera una hilacha agarra otro y otra hilacha agarra otro y otra hilacha y así en diferentes y qué es ya por la experiencia que uno tiene esto es una gasa entonces a ustedes más o menos se acuerdan de lo que yo les dije ese cirujano apuradito rapidito no hizo las cosas como debió no estoy echándole la culpa que él fue sino de repente su ayudante o la o la enfermera que estuvo por ahí dejó la gasa el organismo lo que hace es envolverlo delimitarlo para después expulsar la otra tremendo esto es difícil que lo expulse lo que hemos visto pero este ya es un poco marrano y lo deja ahí bien delimitado es un elemento extraño y este hace respuesta inflamatoria a cuerpo extraño porque este es un cuerpo extraño ahora esta es una foto antigua al cirujano no le pasó nada pero si ahora le sucede eso a algún cirujano lo denuncian y lo meten a la cárcel por si acaso ya están avisados y he visto varios de ellos no en la cárcel sino en el juicio pero ya pues por ahí está cerca y esto es lo que se ve a la histología uno hace un corte de las zonas pegadas a la a la cápsula esa uno no va a cortar donde está el hilo el hilo es una vaina es un problema eso no 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 es bueno no ayuda tiene que ser en los sitios donde está pegado a la cápsula porque ese es el tejido del organismo la respuesta del organismo y que se ve esto una cosa redonda la flecha ok es granuloma este otro granuloma este otro granuloma aquí granuloma medio bamba pero granuloma y así y esto tejido fibroso con linfocitos con inflamación que es la reparación más aumento en este sitio donde está el granuloma cantidad de células gigantes multinucleadas y miren este por ejemplo de este granuloma esta es de células gigantes multinucleadas chiquita miren lo que hay dentro no lo vayan a confundir con el con la blastomicosis difícil pueden que lo confundan porque este no es redondo el otro ustedes han visto siempre es redondito en cambio este pues no es para asegurarse miren lo que está al costado miren este o este de acá o este de acá este se parece un poco también pero no es miren este y miren la otra diferencia bien interesante las células gigantes multinucleadas en el en el hongo los núcleos eran como este bien periféricos este bueno puede 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 confundir un poco pero este no pues están amontonados acá en un lado uno que otro por ahí este otro amontonados en un lado esas son las diferencias el hilo ya necrosado totalmente necrosado que a veces es factible que eso sea pero lo que pasa es que la célula gigante esta está desmenuzando a la gasa y está comiéndose los pedacitos en cantidades para destruirlos y llevárselos a otro lado el problema es que no tiene a dónde llevárselo este no es el no es un hongo pues nítido miren este material amorfo que es igual que este entonces esto es una lesión granulomatosa con células gigantes multinucleadas acuestra porque puede ser por la gasa puede ser por un hilo puede ser por un talco o sea las células de talco producen la misma cosa y así elementos extraños ya miren este célula gigante ha querido comerse a este pedazo de hilo de la gasa se lo ha comido un pedazo otro sigue afuera y este otro creo que quiere comérselo por este pedazo o sea a ver quién gana hay otro pedazo de hilo va a ser una respuesta sinencial con estas células epitelioides porque son células epitelioides aquí otra esta célula gigante o sea este cuerpo extraño produce una gran respuesta en células epitelioides para formar células gigante mutiladas un cuerpo extraño ya está ahora sí se acabó bien terminamos bien bien